Bueno, dice... Estudia la posición relativa de la siguiente recta según los diferentes valores del parámetro m. El más difícil que hay. ¿Os suena o no? Este es de un examen. Yo sí me acuerdo. Tú sí te acuerdas, ¿verdad? Sí. Yo sí. Anda, anda. Y al final te tienes que... No tienes que ir todos los días. Es que tiene la... Vamos a ver. ¿Qué pasa según la velocidad? Bueno, dice que estudie la posición relativa según los valores de m. Había tres podiones relativas. Que sea secante, que sea paralela o que sea la misma. Que sea la misma o que sea paralela me da igual. Y para eso lo que había que ver era... Para que fuera paralela es que fueran proporcionales. ¿Os acordáis o no? Pues entonces me cojo. A esto le cambio el signo. A esto le cambio el signo. Ya está. ¿Vale? Y despejar a la M. El viernes libre por fin de semana. Vamos a comentar. Gracias. Gracias. Se fue a las 12. Da 3 y un tercio. Entonces lo que hay que decir de este es que si M es distinto de 3 y M es distinto de un tercio no son proporcionales y entonces son secantes. Y si M es igual a 3 o M es igual a un tercio son paralelas. Bueno son paralelas habría que ver para 3 lo que da por ejemplo para 3 sería 3X más 4 igual a menos 1. ¿Cómo es? Esa. Esas son paralelas ¿no? Porque estas son proporcionales pero estas no. ¿Vale? Y habría que verlo también por un tercio pero por un tercio me aburre ya. Pero hay que sustituir un tercio y ver si las 3 son proporcionales o no. Si las 3 son proporcionales son las mismas y si estas dos son proporcionales que lo son y esta no lo es son y esta si lo es son las mismas. Venga otro.